Saludos a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste el video y que se suscriban a mi canal. Entonces, el costarricense Manfred Ugalde ha vuelto a anotar con su equipo el FC20 en Países Bajos, anota un gol de cabeza y también pone una asistencia de cabeza. Y es un dato un poco curioso de Manfred Ugalde porque es un futbolista que es muy bajo de estatura, pero sin embargo anota bastantes goles de cabeza. Él mide 1,73 metros, que para un delantero no es una estatura así como que muy alta que digamos, ¿verdad? Pero hace muchísimos goles de cabeza y Manfred Ugalde es, en mi criterio, el mejor futbolista legionario de Costa Rica en este momento. Tiene apenas 21 años de edad, entonces es un futbolista que si sigue en este buen momento, creo que en algún tiempo podría dar un salto a un mejor equipo, a una mejor liga. Y bueno, un futbolista que algunos directivos en Costa Rica a nivel de selección lo habían criticado un poquito por su estatura, pero parece que en Países Bajos eso no le ha afectado mucho para anotar goles de cabeza. Bueno, también Manfred Ugalde que tal vez con la selección de Costa Rica ha quedado debiendo un poquito. Hay que recordar que tampoco ha jugado muchos partidos con la selección mayor de Costa Rica. Han sido pocos los encuentros donde él ha jugado. Entonces es un futbolista que yo creo que a nivel de selección habrá que darle más tiempo. También Costa Rica que ahorita está en reconstrucción, ¿verdad? De su selección con entrenador nuevo y buscando llegar a la Copa América donde se estarán enfrentando a Honduras. Entonces creo que Manfred Ugalde podría ser pieza clave para ese repechaje de Costa Rica. Esperemos que le siga yendo bien a él en Países Bajos. Y bueno, que él pueda prosperar a nivel personal. Entonces, muchísimas gracias por mirar el video. Comenten abajo, denle like al video, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.